¿Qué es la serie de televisión? Que se producen en formato televisivo, que además tienen interacción vía redes sociales, que se transmiten en vivo a través del canal que está hosteando la producción, que en este caso es Canal Zoom, que se transmiten en vivo a través de streaming y que además se ceden derechos de emisión a todas las televisoras que lo soliciten, bien sea públicas o privadas. Nosotros lo que hacemos es que cedemos de manera gustosa al formato porque es un espacio de discusión sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el sector audiovisual a nivel de Iberoamérica. Y el formato de Tebemorfosis precisamente lo que busca es que se salga de lo académico y por eso integramos a gente de industria, a creativos, a docentes, a investigadores. Este foro debería de transmitirse a todos los empleados de las televisoras universitarias porque genera un conocimiento que generalmente no lo analiza uno en los canales de televisión. La organización excelente y los expositores de maravilla. Creo que ha sido un excelente evento, un gran evento, sobre todo para los que estamos en este medio de la televisión. Nosotros como televisión pública creo que debemos cubrir los temas que la otra televisión, la televisión comercial, como decimos, en México no cubre. Y sobre todo hacerlo con mucha convicción, con mucho convencimiento y con mucho corazón. Y eso se va a ver reflejado siempre en el producto. Y eso se va a ver reflejado siempre en el producto. Y eso se va a ver reflejado siempre en el producto. Y eso se va a ver reflejado siempre en el producto.